la plaza de abastos de roma vamos a ingresar bueno aquí están todavía los letreros de de los protocolos que se ponía antes aforo máximo 170 foro máximo temporal por kobe era 85 bueno los protocolos ya se ha ido perdiendo poco a poco y esto es como se encuentra pues de mercado de abasto de roma uno de los centros poblados el centro programa grande del distrito de casa grande vemos de esta manera vamos a ver cómo estamos con nuestro amigo leucadio segura que está el eucadio cómo estás bueno vemos que está un poquito malito de salud lo que pasó que está bien 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 haciendo la noticia del mercado como vamos con el mercado como balas las ventas todo bien con respecto de eso el kobe no hay novedades gracias a dios no hay ningún rumor que suene peligro está muy bien en cuanto a esto de los precios que un momento subió demasiado y obviamente que ustedes también se ven perjudicados porque con esto también un poco que se ausenta la clientela no se ha logrado ya establecer se estabilizó esto aún todavía hay ciertos problemas por ahí mira ese es un problema grande es un problema de que por lo menos yo aquí en tierra yo creí que el profesor el presidente de la república podía con su mensaje que nos dio nos engatusó porque realmente se engañó muchas promesas y nada hasta la fecha las cosas siguen caras las cosas siguen subiendo no se bajan no hay una cosa que va que el poeta claro todos los cosas tan caras no hay cosas que bajen cuánto cuánto tiempo está ahí le llama ya más de tres meses en vez de preocuparse en ver la necesidad del pueblo lo que se preocupan ellos es la estimosidad de su vida privada y eso no debe ser pero eso no debe ser si un gobierno debe preocuparse como éste con todos sus congresistas el bienestar su pueblo y tratar de evitar el servir averiguando la vida privada de ellos mismos y es decir bueno esto es lo de terruco es lo de terruco a nosotros no nos interesa terruco nos interesa es que las cosas bajen para que alcance el sueldo sino que aumenta el salario vende una vez para que comience alcance para que compre la gente leocardio dime el respecto de los productos que vende el aceite fue un momento que se disparó demasiado no llegó a duplicarse el precio cómo está esto ya logró bajarse y otros productos que aún siguen afectando han bajado del tiempo del 100 al al 20 por ciento así ha pasado pero eso no es eso no es solución la solución si un litro de aceite que estaba a cinco soles se puso a 10 soles ahora yo estoy consiguiendo aceite de trae de trujillo para vender a 8 soles hacía 7.80 el flete 10 centavos para vender este para ganar 10 centavos hay que vender porque no puedo venderle más caro porque la gente no lo alcanza conscientemente mira eso no es justo eso no es justo bien no es baja y así muchas cosas todos los productos más productos no por ejemplo fideos que son de primera necesidad la leche como a la leche la leche está más peor después la leche gloria está a 350 antes estaban los 3 creo que no 2.80 2.80 2.80 se puso disparado a 3.50 la boleta 2.80 hasta 3 soles 1.40 estaba la leche chiquita ahorita 2 soles mira eso es una vez cree que ese es justo con el pueblo y el gobierno está con los grandes con los millonarios no está con los pobres porque si estuviera con los pobres se preocupara pero este ayer escuchó un gran discurso que se lanza como como este en sus primeras candidaturas en arequipa pero son palabras no más el pueblo estamos estamos sufriendo en carne propia las cosas no alcanzan porque como luego que la gente viene este matemático se vuelve porque tienen que dividirlos de 10 20 soles familia de 4 de 5 familias de su casa con 10 20 solo no les alcanza el local yo estás conversado con tus proveedores te manifiestan de por qué es el motivo de que tanto es la la inestabilidad del dólar entonces ese es el problema y ese problema es que el gobierno tiene que ver mucho con eso porque eso es lo que viene que escasean las cosas sube el dólar sube más las cosas el pasaje usted sube mira de aquella casa no costaba 50 centavos de la noche por la pandemia subiendo soles después ya lo pusieron y ahí se estabilizó y ahora a sol 50 ahora quien le ha parado la apuesta dos soles imagín dos soles un ida y vuelta son cuatro soles quien 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 se esté aquí autoridad se preocupa por esto nadie hasta el momento no se ha podido dejar esto no incluso para trujillo está 10 soles y va lleno el bus cuatro o cinco soles se que viene la pandemia viene el gobierno de vizcarra viene el otro de los de total a nosotros se emborrachan y nos tienen convención como como muñequitos así de hacer comer la migaja pero ellos si se llevan el buen billete porque los impuestos que pagamos nosotros ellos de su vida nosotros como este consumimos pagamos el igb el 18 por ciento y ese 18 por ciento se lo llevan para todo como es que el gobierno se dé el lujo de regalar a uno y otro y para que se mantengan los policías se mantengan hasta los jueces con ese con ese impuesto que pagamos nosotros así es amigo es lamentable no lo que se está viviendo en estos momentos con este problema no de las cosas hay una esperanza que pueda bajar esto de locadio imposible yo lo veo imposible muy lejos muy lejos le vemos porque decirte que va aquí yo con que conversó con amigos lo veo bien es que es imposible se puede mantener por ahí sí pero de bajar es un poco muy bien difícil así es muchas gracias locadio y bueno estos productos que tú vendes y que afecta pues así los comerciantes no por ejemplo tenemos lentejas cuatro soles cinco soles por acá el arroz de trigo 4 el maíz pacho el blanco siete soles el amarillo siete son productos que un momento estaban menos precios y hoy hoy por esta pandemia no se puede bajar más más menos porque está caro mucho peor lo que es importado es la más que más caro y tiene que tratar usted de la manera como vender y no no el tema de nosotros el fondo de quien te habla es que yo me preocupo con ese que el pueblo coma yo yo de ganancias de aquí en abarrotes es el 10% el 10% de mi ganancia que dice que eso va incluyendo el flete y va incluyendo como este los gastos que hay que pagar para cargador que lo descarguen entonces en todo eso ya no ya no deja para decir bueno yo soy mayorista soy comerciante se menoriza porque ya no hay a la justa se trabaja para comer no deja dinero para guardar yo tengo doble problema por ejemplo yo me cae me licio con la pierna a mi señora también se le cae el derrame o sea los dos estamos lisiados los dos estamos mal lamentablemente gracias a Dios mis hijos me ayudan porque si no ya me vi que eso ya hubiera perdido ya no hubiera nada ya bien muchas gracias a la Eucadio gracias bueno de esta manera vamos a cerrar esta transmisión aquí en el mercado de abasto uno de los comerciantes conocidos aquí de Eucadio Segura ληg syst duganke a la Eucadio Segure 3